Intervención del señor José María Pérez, gerente general Amazón Nenro. Buenas tardes, señora presidenta de la Asamblea, señoras y señores de la Asamblea, público invitado. Vengo aquí como un representante de la parte económica del futuro de la industria del cannabis medicinal en este país. Es importante saber como un punto inicial que el cannabis medicinal tiene 3% de THC, significando que el cannabis medicinal es un compuesto no psicoactivo. Dada la propiedad del CBD, el compuesto medicinal del cannabis, siendo no psicoactivo, tiene sus propiedades paliativas, como hemos escuchado de los otros ponentes y estamos muy de acuerdo con sus propiedades medicinales. Nosotros venimos acá a hablar del proceso agroindustrial que se puede hacer en este país. Un país con la capacidad de ser líder en una industria nata, nueva, una industria en crecimiento. La cadena de valor que se puede crear en el Ecuador es lo suficientemente fuerte para lograr crecimiento en empleos, para lograr crecimiento en ingresos hacia el Estado, y poder aumentar la capacidad de nuevos emprendimientos en una economía que necesita ese crecimiento. Como pueden ver en los datos de arriba, la industria crecerá a un porcentaje de 35% hasta el 2027. Es la industria con más crecimiento en el mundo. Legalizada ya en países como Uruguay, como Colombia, como Perú, para su exportación, acontando muchísimos recursos para el Estado, al igual que para la economía en general. El valor del mercado para el año 2027 será de 140 billones de dólares, una industria que irá creciendo drásticamente cada año. La creación de empleos es lo más importante que vengo aquí a hablarles a ustedes, señores de la Asamblea. Creo que tenemos aquí la oportunidad de crecer a nuestra economía, de dar empleo a la gente que necesita, de abrir una industria donde nuevos emprendimientos podrán nacer y crecer durante los próximos años. Tenemos las ventajas aquí, señores y señoras, que en nuestro país tenemos 12 horas de luz todos los días, siendo lo que nos puede ayudar a generar la ventaja competitiva de ser uno de los países más productores del cannabis medicinal, o más conocido como el cáñamo industrial. Señores, estamos hablando de cannabis no psicoactivo, cannabis que no tiene ningún efecto alucinógeno, es puramente medicinal y paliativo. El impacto social muy importante para nosotros en Amazonian Growth es la creación de empleos y segundo, combatir el cambio climático con la nueva plantación de replantación de los bosques de la Amazonía, que pueden ser parte de las utilidades de la compañía, serán distribuidas hacia allá. Les agradezco a ustedes, señores de la Asamblea, les agradezco a nuestro público, y tomando en cuenta todos los puntos que ha hablado, esperamos que la ley se pase, que la ley se pase del cáñamo industrial de menos de 3% del THC, para beneficiar a la economía y al crecimiento de nuestro país. Gracias, señores. Gracias.